La verdad que el radicalismo tiene una linda preocupación, a diferencia de muchos otros partidos, la cantidad de aspirantes que hay para formar la lista, eso nos va a llevar a mucho diálogo, mucha discusión, mucha potenciación de los posibles candidatos que en el radicalismo, la verdad, afloran. Y eso es un premio que tenemos que no muchos pueden tener, y la verdad que estamos orgullosos de tenerlo. Como UCR dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo continúa esto? Porque, por ejemplo, en declaraciones radiales, el doctor Morelli dijo que habría que dirimirse en cuestiones internas, y que sería bueno que también no sean siempre los mismos. La realidad es que el diálogo tiene que premiar, y tenemos que agotar el diálogo. Después, si hay ideas que no pueden congeniarse, o posturas que no se pueden entrelazar, estarán los pasos para dirimir eso. Pero creo que primero la gente dice, bueno, qué lío que hay dentro de tal lugar o tal otro, cuando hay gente que va por un lado o para el otro, pero está bueno también ese disenso, esa posibilidad de discutir, lo decías recién. A veces que toma mucho ruido eso, y la sociedad está cansada mucho de las peleas internas y todo eso, pero son acomodamientos políticos que a veces son necesarios. Acá no se está, hay muchos que piensan que se está repartiendo el queso. La realidad es que lo que se está buscando son lugares para poder dirimir y poder guiar Varadero, en nuestro caso, hacia el lugar que lo queremos llevar. Pero la realidad nacional es algo nuevo porque el PRO nunca había tenido estas peleas internas o estas disidencias, y es un tema que lo tienen que arreglar nuestros socios en su seno, en su interna, o no, o dialogar y ponerse de acuerdo. Nosotros estamos, la verdad que, ilusionados, la verdad que estamos esperanzados. Y esa esperanza, esa ilusión la queremos llevar también a la sociedad. Y creo que el radicalismo tiene un papel fundamental como para llevar una luz de ilusión a la gente y sacarnos de esta pesadumbre que nos lleva entre la pandemia y la situación económica a estar bastante mal. ¿Va a haber internas entonces en la UCR? Vamos a agotar todas las posibilidades para el diálogo. Yo creo que el interno va a ser la última posibilidad, pero creo que el diálogo va a premiar y nos vamos a llegar a poner de acuerdo entre todos.